La experiencia es muy motivadora porque para los chicos es muy ilusionante tener que defender personalmente sus proyectos, hablar en público, tener que defender ordenadamente que trabajar colaborativamente también es importante. Es participar tantos meses durante todo el año con nosotros y con otros alumnos realizando todos un proyecto en común que al final ha dado su fruto y hemos podido presentarlo. Lo hemos disfrutado, hemos trabajado todos juntos, ha sido una manera de conocernos mejor. El balance de esta primera edición es muy positivo, la verdad es que nos hemos sorprendido por los grupos inscritos, por los que han llegado a la final y sobre todo por la calidad de estos proyectos. Son proyectos, muchos de ellos, ejecutables, reales y que al final están perfectamente alineados a lo que es la Fundación Naturgy. Es una iniciativa que agradecemos a Naturgy, es una iniciativa que además se entronca muy bien con políticas e iniciativas realizadas por parte del Gobierno regional como es el Plan Estén Madrid. Lo que más nos ha gustado ha sido realizar todas las actividades que hemos hecho todos juntos, nosotros mismos y no depender de nadie más. Hace que los alumnos piensen un poco más en su futuro, les muestre interés y este tipo de actividades les dé un poco más de ganas de presentarse a certámenes como estos y no se queden solo en el aula o en actividades que podemos hacer en el propio colegio. Cuando hemos estado trabajando juntos, buscando información de todos lados y de todo, nos lo hemos pasado bastante bien y luego ya saber que este proyecto lo hemos hecho nosotros a mí me emociona eso, es lo que me gusta. Bueno, con esta iniciativa la Fundación Naturgy es lo que promueve generar conciencia sobre temas energéticos, sobre medio ambiente, sobre sostenibilidad y hacer que cada día estos chicos sean mucho más conscientes de la responsabilidad que tienen sobre el planeta y el gran trabajo que tienen que hacer para seguir adelante. Además, hemos tenido la oportunidad de poder viajar a Madrid y conocer e investigar cierto contenido del cual desconocíamos, como por ejemplo es la ecología o la energía tanto renovable como no renovable. Despertar vocaciones científicas en los chicos y esta es una muy buena iniciativa donde los chicos aprenden haciendo, que yo creo que es la mejor forma de aprender. Los alumnos han estado durante todo el curso muy motivados con este proyecto y al final el llegar aquí ha sido un premio para ellos a su esfuerzo y la experiencia yo creo que es muy reconfortante para ellos.